Despierta, salga, despierta, mira, ella amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Saida, happy birthday to you. Please don't catch on fire. Please do. Please do. Is that your singing a bit long? Adenora, Adenora. Adenora, Adenora. Adenora, Adenora. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wait, wait, wait. Quieres que me dieron un deseo? En serio? Me? Si! No! No lo digas! No lo digas! Quiero ver un animador. Y acá me salto, pero no! Que raro! Ok! Si! Yaaa! ¡No! ¡Vamos a la mesa Simon! ¿Que las sopla tu mamá? No, no, ella me dijo bien los dos platos No, no se vale Ok, ahí está los aplaudí a la última No me alcanzó ¡Bravo! ¡Que lo muerda! 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 En la esquina, en la esquina ¡Que se lo coma! ¡Que se lo coma! Titi, ¿y tú? ¡Que lo muerda de Nora también! ¡Que lo muerda de Nora! ¡Vámonos! 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 ¿Qué onda la viste? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya sabía que no le iba a hacer! ¡Y como hacer, mamá, porque lo hago! ¡Saina! ¡Vámonos! 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 ¡Que le tomaron una cosa a todas, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Hoff! ¡Hoff! Aquí está el fuego. Esto es para mi mamá. 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 Esto es para mi mamá.